¿Quién dice que ha...? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha...? ¡Sale! ¡Hay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico ¿Pas que andas contando que vas a devolver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que si vos y yo No soy casi el rumbo que el viento arrastró ¡Hay amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el tito y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas que andas contando que ya te pedí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas y rumbo que el viento arrastró ¡Sale pues! ¡Gracias!